Cuando aparece enfrente a la cámara, los ídolos coreanos suelen mostrar un lado divertido y divertido. Aparecieron llenos de risas y divirtieron a muchas personas, especialmente a sus fanáticos. No pocas veces también mostraron acciones inesperadas e interesantes. Cuando se ve desde un lado, las vidas de los ídolos están llenas de felicidad y logros. Pero, el hecho es que la vida no es fácil. Nada está realmente bien. Todos los seres humanos tienen problemas tanto externos como internos que deben afrontarse en cada fase. Esto también se aplica a los ídolos de Kpop, especialmente cuando crecen en un entorno duro y competitivo. Jimin BTS compartió una vez sobre su lucha para vencer sus propios sentimientos en el pasado. Reportado por editorneos del sitio CoreaVo, Jimin admitió que se había sentido inestable y vacío. Ambos son sentimientos inquietantes, considerando que su trabajo como cantante y animador le exige lucir siempre lleno de energía frente a la cámara. Durante una entrevista con la revista Weverse. La historia de Jimin sobre su lucha contra la autodestrucción surge de su hábito de decir estoy bien. Según Jimin BTS, cuando ocurren tiempos inestables, siempre siente que puede hacer todo solo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la situación, se dio cuenta de que lo que decía y creía no coincidía con la situación en el mundo real. Lentamente, este ciclo de hábitos hace que Jimin se sienta vacío. Jimin siempre niega cualquier comprensión que le venga a la mente y las creencias. Este problema comenzó a resolverse cuando Jimin se atrevió a abrirse a sus padres. En ese momento, Jimin comenzó con la pregunta, ¿sabían que podía superarlo todo? Al escuchar esto, los padres de Jimin escucharon todas las historias de Jimin y le dieron muchos consejos. Aunque no fue instantáneo, el consejo de los padres de Jimin lo ayudó a salir de sus problemas. La nueva comprensión de Jimin sobre la vida, y la vida comenzó a cambiar. Su mente se vuelve más fuerte, y lo ayuda a salir del mismo problema cuando vuelve a surgir. Al escuchar esto, la madre de Jimin dijo que Jimin estaba comenzando a mostrar signos de madurez. Jimin se rió y dijo que ser adulto es algo difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!